Desde la fecha al día de hoy, estamos convencidos que no nos hemos alejado de nuestra convicción de que está muy buen camino. ¿Por qué lo digo? Porque este tipo de intervenciones están en un salto en calidad. Hoy, gracias al Plan de Mejoramiento Barrial, generamos una ampliación en la policlínica, lo cual va a generar un aumento y una continuidad silenciada en esta población que está en crecimiento. Bueno, ¿dónde vamos a contar con los recursos humanos? Tenemos de todo el menú de especialidades, médico-familia, dos médicos-familia, médico general, nutricionista, obstreta, partera, equipo de salud mental, psiquiatría, psicólogo, licenciado, equipo odontológico, si yo, un odontólogo, con apoyo de asistencia como laboratorio y farmacia, 200 despachos diarios aproximadamente, 1.300 consultas mensuales. Esto es importante para el barrio. ¿Por qué? Porque la obra genera una continuidad silenciada en esta población y acerca a la salud a la población en territorio, porque las infraestructuras que hemos llevado a cabo no solamente las grandes, como el cerro o la policlínica de Clavó o Salud Bucal, sino que también vamos al territorio acercando la salud. Mejor salud, mejor calidad. Yo quiero resaltar una cosa. Acá lo que es importante es el trabajo interinstitucional que hemos llevado con ASO. Hemos tenido varias en esta administración. Hoy estamos, por suerte, en una segunda inauguración de una policlínica y próximamente vamos a estar en una nueva donde nos ha permitido innovar. Eso se ayuda justamente a trabajar con los técnicos desde el programa, desde ASO, ni que hablar, tener una buena respuesta, pero siempre sin perder el foco que es la población a la que trabajamos. Tengan presente que estamos regularizando Maracaná Sur, vino el Estado a trabajar acá, está regularizándolo, ven viviendas que próximamente las estaremos entregando, pero también en ese marco es que la policlínica fue creciendo su demanda, los propios vecinos fueron demandando servicios que ya se pudo acompañar y con el programa se pudieron buscar las posibilidades de ampliar y dar una mejor calidad de vida a todos los vecinos que viven. No solo el Maracaná, tengan presente el área de influencia que tiende en esta policía, que es muy, muy, muy grande. Nosotros a pocas cuadras también estamos regularizando Cotravi y vaya si esa población también se viene a atender acá. Destacar el trabajo interinstitucional. El Estado, en conjunto, tratando de dar soluciones a los problemas de la gente. Y eso es, y ha sido durante estos años, una política permanente del Estado uruguayo, y cuando hablo del Estado vamos a referirnos ahora específicamente al Ministerio de Vivienda, ACE, y con varios organismos que nosotros desde ACE hemos ido trabajando. Yo quiero agradecer, agradecer al Ministerio de Vivienda por este aporte y esta inversión en Maracaná Sur. Muchas gracias, Ministro, lo personalizo en el Ministro, porque nosotros teníamos esta necesidad. Recién estábamos recorriendo esta obra, que son 120 metros cuadrados que se adicionan a lo que ya existía. Nuestros funcionarios y nuestros usuarios, nuestros funcionarios trabajaban y nuestros usuarios eran atendidos en contenedores, hoy podemos dar una mejor atención a nuestros usuarios y nuestros funcionarios pueden trabajar en condiciones más cómodas. Porque en definitiva, cuando nosotros asumimos esta tarea en el directorio de ACE, los objetivos que nos pusimos fue mejorar lo que había que mejorar, mantener lo que estaba bien, y muchas cosas quedan por mejorar, muchas cosas se mejoraron. Y bueno, celebramos estas instancias donde podemos cortar cinta y sentirnos con la satisfacción de que nuestros usuarios están mejor atendidos y nuestros funcionarios trabajan como se lo merecen en lugares cómodos y confortables como es necesario en la salud. Yo quiero también destacar el trabajo de la RAP Metropolitana, una RAP que es muy extensa, que cubre un territorio muy grande, que atiende a muchísimos usuarios, solo Maracaná Sur, solo Maracaná Sur, son 30.000 usuarios que se atienden, estamos hablando de una ciudad del interior, 30.000 usuarios acá en Maracaná Sur. Entonces, si será importante que nosotros aterricemos en territorio, podamos generar estos cambios y estas mejoras, y bueno, esa ha sido la tónica de este gobierno, así vamos a seguir hasta el último día que nos toque estar, esto como ven, y ya lo dirá el Ministro, además de la policlínica, es también en un plan general de mejoramiento del barrio, así que bueno, para nosotros es un placer y un orgullo estar hoy acá con ustedes, y nuevamente, el agradecimiento al Ministerio de Vivienda por el trabajo realizado durante estos años, y en específico, en Maracaná Sur. Hace un año y unos meses atrás, cuando recién asumimos, el primer asentamiento que venimos a recorrer, por cierto, cuando llevamos 4 o 5 días, fue justamente aquí, Maracaná, donde tuvimos la oportunidad de hablar con los vecinos, escuchar, sí, las quejas, algunas de ellas no muy amistosas, fundamentalmente, habían vecinos muy enojados, porque durante muchos años dicen que se venía acá a visitar el barrio, pero nunca se había hecho nada, nosotros dijimos en aquel momento que nosotros sí lo íbamos a hacer, y bueno, en aquel momento había como una cierta incredulidad por parte de la gente, que no nos creía, y nosotros estábamos convencidos de que íbamos a llevar una gestión en la cual sí íbamos a trabajar en este barrio. Y es así que lo hicimos, o lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, relocalizando a algunos vecinos que aquí en el barrio Maracaná Sur vivían en zonas inundables, mejorando todo lo que tiene que ver con la caminería, todo lo que tiene que ver con el saneamiento, todo lo que tiene que ver con el alumbrado, o sea, se está trabajando en el barrio, como ustedes lo pueden ver, el barrio está en obra, y aquí algo similar pasa con el barrio de Cotravi, vecino de aquí también, y por supuesto que cuando hablamos de familias residiendo aquí y dándoles una mejor calidad de vida, con viviendas dignas, van atados justamente con la salud. La salud y la vivienda creo que evidentemente no se puede tener salud si se vive en forma indigna, si se vive como hemos visto en muchos lugares que hemos recorrido a lo largo y ancho del país. Y por eso estamos entregando viviendas a lo largo y ancho del país, en todos los departamentos del Uruguay. Hoy se está trabajando en los 19 departamentos del país, en este plan avanzar, el programa de mejoramiento de los barrios, trabajando en muchos de ellos, es decir, se está trabajando y fuertemente, con total convicción, este gobierno nacional dio los recursos necesarios como para que esto se pudiera hacer realidad, y nosotros, digamos, no es lo que más nos gusta es hablar, a nosotros siempre lo digo, lo que más nos gusta es hacer. Y lo estamos mostrando, quizás sin mucha difusión, sin propaganda alguna, sin nada por el estilo, pero sí estamos recorriendo el país y día a día entregando viviendas, o como es en este caso una ampliación o mejora de una policlínica, de algo tan necesario, no solo para el Maracaná Sur, sino para toda la barriada que está aquí en la zona, junto con otras, próximamente también estamos trabajando en la policlínica de madera del barrio Caucegle, aquí también bastante vecino, y así es que seguiremos trabajando.